¡Atención! ¡Atención! ¡Pasajeros, el tren! ¡Atención! 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 Chucu, 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 Chucu. No sé si ya le escondré, que la otra noche soñé, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina a vapor me fumaba hasta el carbón, rellenando mi canción bajo los rayos del sol. No sé si yo les conté que la otra noche soñé Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Me saludan al pasar los rosales y el trigal Y me espera un viejo andén con su abrazo más cordial No sé si yo les conté que la otra noche soñé Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Por el trenesito, corre, ya quiero el paisaje contemplar Por el trenesito, corre, ya quiero escuchar tu chucu Quiero recorrer los montes y al viento acariciar Quiero contemplar los valles y los lagos de cristal Quiero ver pasar las panas con su cerebro y sus becerros que me gustan tanto a mí Pienso que tú vas comiendo el pesadal y corriendo y lo llevas todo en ti Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu Por el trenesito, corre, ya quiero llegar a mi ciudad Corre, trenesito, corre, pues quiero a mis amigos platicar Como devoras distancias con ritmo musical Como saludas los campos con tu canto chucu, chucu Y en alegre recorrido yo cantando voy contigo pues me siento muy feliz De que seas mi buen amigo, trenesito, que contento vas a gran velocidad Chucu, chucu, chucu 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 Chucu ¡Cógete de mí! ¡Vamos a jugar! ¡Que éramos un tren! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Coge mi cintura! ¡Cojo la de Juan! ¡Todos enganchados que este tren se va! ¿A dónde va el tren? ¡Dígame señor! ¡A corre que corre hasta Chambotón! ¡Toca la campana! ¡Tin, tilin, tilin! ¡Que este trenecito pronto va a salir! ¡Uh, uh, uh! ¡Chu, cu, chu, cu, chu! Va para Laredo, no lo sabes tú, no lo sabes tú. ¿Dónde va este tren? ¡Bajo sus carriles hasta Monterrey! Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad. Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor. ¡Cógete de mí! ¡Vamos a jugar! ¡Que éramos un tren! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Coge mi cintura! ¡Cojo la de Juan! ¡Todos enganchados que este tren se va! ¿A dónde va el tren? ¡Dígame señor! ¡A corre que corre hasta Chambotón! ¡Toca la campana! ¡Tin, tilin, tilin! ¡Que este trenecito pronto va a salir! ¡Uh, uh, uh! ¡Chu, cu, chu, cu, chu! Va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? ¡Va por sus carriles hasta Monterrey! ¡Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad! ¡Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Uh, uh, uh! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Uh, uh, uh! ¡Chu, chu, 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 chu! Es el tren de la alegría que se llama ven a bordo Vengan todos que ella partirá El guardián está contento agitando su bandera Vengan todos que pronto partirá Pi, 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 el silbato Chu, 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 hace el tren Cha, 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 los motores Y nos vamos todos juntos en el tren Es el tren de la alegría que se llama ven a bordo Vengan todos que ella partirá El guardián está contento agitando su bandera Vengan todos que pronto partirá Pi, 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 el silbato Chu, 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 hace el tren Cha, 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 los motores Y nos vamos todos juntos en el tren Va viajando en su carril sobre las vías Muy contento el tren de la alegría Tú lo puedes abordar María nunca regresará La estación de la melancolía Vengan todos que al mar Nadie tiene que parar Para subirse solo hay una condición Si es eso de equipaje hacer el viaje hasta el final Dejan los platos